Fotografía etnográfica, ustedes no van a encontrar la fotografía bonita que estamos acostumbrados en la gastronomía del turismo. Vamos a encontrar lo que hay detrás. Ustedes van a ver que atrás están los chetos, la Coca-Cola, los gritos. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron en las mesas. Una cosa es el producto, una cosa es lo que se está presentando y atrás está la realidad de las mesas. Y eso es lo que queremos hoy compartir con ustedes. Por eso invitamos a Noemí a que dé unas palabras de cierre. Muchas gracias en nombre de la Coordinadora Nacional, la doctora Mariela Sánchez, que nos agradecemos a ustedes por ponernos la confianza y utilizar este espacio para dar una muestra tan interesante, sobre todo, como nos dijo la doctora de la inauguración, de culturas del norte que no están tan divulgadas como otras regiones del país. Entonces, en nombre de la doctora, muchas gracias, gracias a todos. En nombre de la maestra Gabriela Curral, de la directora de la institución académica, pues vamos a dar la inauguración oficial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, chicas. Y por favor, si nos gustan acompañar y posteriormente hacer un recogido con la ciudad. Gracias.